Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pais para viejas. Creo que en tu vida has hecho esta comida como la voy a hacer yo. Oye, qué cosas, ¿eh? En fin, aquí tengo aproximadamente 700 y pico, 800 gramos de patata. Vamos a ir paso a paso, primeros ingredientes, no te me confundas, que es súper fácil esta receta, pero es encantadora. Mira, como yo. Venga, las patáticas, déjate de andar cociéndolas en una cacerola que te tiras 40 minutos, chica, que no tengo tiempo, no me da la vida. Vámonos para el microondas. Oye, que si no tienes micro, perfectamente en la perolilla, ¿eh? Venga, aquí tengo papel transparente y vamos poniendo la patata. Voy a hacer una, así, la envolvemos, metemos el dedico, tiramos, las voy a hacer lo mismo con estas, las voy a poner en un plato, voy a añadir una cucharada de agua en el plato y con la tapadera del microondas las voy a tener aproximadamente 10 minutos, que estén bien cociditas. Mientras se nos hacen las patatas en el microwave, te cuento rápidamente, aquí tengo medio kilique de carne picada, rica, rica, en mi caso, mixta, usa la que te apetezca. Vamos a añadirle un huevo, vamos rapidito, un poquito de sal al gustibiri, dos piscas, yo y mis manías, una cucharada de las grandes colmadique de pan rallado. No voy a cambiar nunca, ¿eh? ¿Y qué más da? Y aquí tengo unas pocas de especias, te cuento rápidamente. Un poquito de pimentón rojo, en mi caso dulce, un poquito de ajo en polvo, cebolla, pimienta y perejil. Este lo suelo usar normalmente, ¿vale? Y es que le da un toque muy rico y fijaros que es sencillo, ¿eh? Que si tenéis ajo normal, natural o cebolla o lo que sea y queréis picarla, chica, pues allá tú, pero es que yo tengo prisa y esto lo tengo que tener in the right now. Y es más fácil, si os gustan mis recetas, es por eso. Cuéntamelo luego en comentarios. Eh, Arios, Arios, por Dios que me he vierto. Venga, un top adentro, manos limpias, vamos a darle ahí un buen meneo. Como digo siempre, no me seas guarrinche, ¿eh? Manos limpias, vamos allá. Ahí. Así, vamos a mezclarlo todo bien. ¡Qué rico, qué rico! A ver, me va a sonar ya el micro. Dentro de naíta. Venga, espérame un segundito que ya termino yo de mezclar. Ya la tengo lista, vamos a hacer unas pelotillas. Esto es pelotas, pelotas y más pelotas, hijo. ¿Tienes pelotas? Pues haz la receta. Es que de verdad ya no sé qué decir. Las patatuki ya las tengo enfriando que estén un poquito templadas, chica. Que no me quiero achicharrar. Y nada, voy a hacer primero las pelotillas de la carne y luego nos liamos con la patatuki. Así. El tamaño no importa, o sí. No lo sé, creo que sí. Hazlas como a ti te dé la gana. Vale, una cosita así. Ahí, venga. Hacemos unas cuantas. Bueno, unas cuantas no, voy a hacer todas. Es que de verdad hay veces que no sé ni qué hablo. De verdad, ¿qué dices, Mari? Quédate la boca, niña. Vamos a ver. Continúo. Ya tengo aquí las patatas templaditas todavía. Las he pelado, las he cortado a grosso modo. Chica, no te compliques porque las vamos a machacar. Y vamos a añadir una cucharada generosa de mantequilla margarina, en mi caso. Siempre lo digo, más barata. Suéltalo. Nada, oye. Es que de verdad, ¿eh? Cuántos problemas me da la vida. Así. Ya está. Cogemos un artilugio parecido a esto, o un tenedor, si no tienes, y allá que voy. Venga. Hombre, que digo yo, como otras veces, digo, si es que no lo uso nunca. Algo lo tengo, ¿no? Es cómodo, ¿eh? Mirad, mirad. Ay, señor. Ahí. Espérame un segundito que continúo. Una vez que la tenemos machacadita, vamos ahora a hacer un alineo también rico para la patata. Chicas, no se va a llevar todo el mérito la carne siempre. Un poquito de pimientica. Lo que viene a ser así, ya sabéis, por lo menos yo, tú si quieres echas más, un poquito de pimienta. Vamos a añadir también una cucharadita de pimentón. Ahí, que va a coger también la patatuki, un color muy, muy rico y muy bonito. Un color muy rico, ¿eh? ¿Qué te parece? Espera, hombre, que he soltado la cuchara. Una cucharadita de perejil. También, venga, ahí. Generosa. Vamos a añadir también un poquito de sal, así, al gustibiri. Échamele sal, que la patata es musosina. Y 50 gramos de harina o dos cucharadas de las grandes, un poco colmaditas. ¿De acuerdo? Venga, ya tenemos todo esto y vamos a hacer lo mismo que con la carne. Vamos a mezclar todo bien, 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 bien y vamos a hacer más pelotas, ¿eh? Por algo le voy a poner al vídeo pelotas, pelotas y más pelotas, chica. Si tienes pelotas, haz esta receta. En fin, voy a continuar y vuelvo. ¿Veis qué color más bonito coge también la patatuki? Venga, pues con una cuchara mismo, así, vamos cogiendo porciones y más pelotas. Pero si ya lo he dicho, aquí tengo un platito y las voy a ir poniendo. Así, ¿veis? Qué gusto, ni se me pegan ni nada en la manique, ¿eh? Cómo mola, venga, hago otra. Ahí, estas un poquito más gordas, porque si no, creo que no me va a caber todo, ¿eh? Venga, voy a terminar. Ya tengo en una fuente colocada estratégicamente todas las pelotas para que me cubieran bien. Para que me cupieran, para que me cupiesen, para que me cupido. Bueno, ya las tengo así, ¿vale? Ponlas como te dé la gana a ti, una de patata, una de carne, como tú quieras. Y te explico rápidamente. Aquí tengo 600 gramos de tomate frito casero. Este es muy rico, le venden en Lidl y es tomate frito casero con cebolla. Me encanta, es ideal para esta receta. Y le he añadido también 100 mililitros de agua. Lo he removido bien y vamos a añadírselo antes de que me muerda la lengua hablando. ¡Me, me, mi vida! Venga, así, suavecito. Vamos añadiendo, ahí, por todo. Ya sabéis, 600, ¿eh? Ahora lo escurriré. Venga, ahora lo termino yo de escurrir. Nos vamos al horno. Así un meneíto. Nos vamos al horno, 180 grados, fuego de arriba y de abajo, entre 35 o 40 minutejos, más o menos. Bueno, bueno, que se me olvida una cosa muy importante, que le da un toque muy rico y que me encanta echárselo a esta recetukis. Un poquito de tomillo, pero María, hija, por Dios, ¿dónde va a estar corriendo? Un poquito de tomillo, le da un sabor muy, muy, muy rico al tomate. Ahora sí que sí que me piro para el horno, que lo tengo ya encendidito. Recién sacadito del horno. Vaya pintaza que tiene. Madre mía. Vamos a probarlo. Mirad, me he echado dos pelotillas y dos patatillas. La patatilla como que se esparrama un poco, pero es que me vuelve loca. Me encanta, me encanta, me encanta a mí esto así, ¿eh? Mira, perfectamente hechas. Me parece que el colorcito y toque tienen es maravilloso. Y vamos a catarlo. Fufufu, ajú. Mmm, el puré. ¡Qué ricas! Espectacular. El puré es espectacular. Las dos cosas juntas. Y estoy un rato sin hablar. Es que tengo la boca pequeña. ¡Ah, Junga! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Madre mía de mi vida! ¡Pero qué cosa más rica! En serio, ¿eh? Ya habéis visto que no tiene nada que hacer. Es diferente, original. Y lo mejor de todo es que está buenísima. Sabrosona. Como a mí me gusta. En fin. Hasta aquí la recitucía de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo! Suscríbete. Dale al like. Tócame la campaña. En la garapa. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. No lo dudes nunca. No.